Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Nesu, un verano adecuente, Nesu, el fuego de mi hogar. Aplausos